Hola que tal, muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Jaime Campos, soy encargado de proyectos de soluciones POST. En esta ocasión venimos a presentar una mejora en lo que es la facturación electrónica, que le pusimos por nombre Facturación Electrónica Plus. Y que beneficios tenemos con esto, prácticamente tratamos de revisar cada proceso de facturación electrónica de MyBusiness y tratamos de hacer una mejora, hacer una corrección en algunos módulos, así como unas validaciones, esto con el fin de evitar errores de facturación y de que puedan tener el administrador de facturas más a la mano y más sencillo. En este caso nos basamos en lo que es el módulo, que vienen siendo facturas electrónicas. Este módulo prácticamente lo que sirve es para administrar ahora sí que todos los documentos, hace una serie de cosas que adicionalmente no lo hacían en la otra versión de MyBusiness. Nosotros pusimos aquí un filtro por nombre, lo pusimos por fecha, ya que en el módulo de MyBusiness nomás está validado para que tenga máximo 200 registros y con esto cuando sobrepasamos los 200 registros ya no pueden cancelar y ya no pueden hacer otra serie de opciones para tener el control de las facturas. En este caso vamos a hacer una prueba, esta es una base de datos de pruebas, no se está timbrando, vamos a seleccionar por ejemplo del mes al mes y nos puede mostrar las pendientes o las timbradas. Esto con el fin de saber lo que tenemos facturado y lo que tenemos vendido para tener un equilibrio en cuestión de facturación. Este módulo también trae lo que es para convertir la factura de cierre que también está corregida con el método de pago. Esto con el fin de también de agilizar el proceso de facturación y nos dé un dato más preciso y tener un control más de lo que vienen siendo las ventas y las devoluciones y todo ese tipo de cosas. Tenemos también algo corregido, algo más pulido que es convertir tickets a facturas. Este con el fin de cuando un cliente nos da un ticket para facturarlo y lo vamos a facturar, también tiene la opción de ahora sí de tener más amarrado el control de qué método lo pagó, los impuestos, también el cliente, podemos agregar aquí el cliente y agregarle la información correspondiente antes de facturar para no generar el error de facturación que a veces es del RFC. En este caso pues vamos prácticamente a mostrar más el módulo, no se va a aprobar, este no es para que vean la mejora que tiene en el módulo. Este prácticamente aquí si aguardamos un dato, cuando le demos generar factura, este lo va a guardar, lo va a actualizar en la tabla de clientes para ya no tener que volverlo a marcar. Esto con el fin de cuando lo estás facturando al cliente, colaborar los datos que coincidan con la formación que tenemos con la factura. Cancelamos, así mismo tenemos uno de convertir tickets a facturas, perdón, remisiones a facturas, que es el mismo proceso pero es de remisión a factura así como ticket a factura. Y también hace lo mismo que es checar el método de pago, el módulo de cuenta, los datos del cliente para validar para que no vaya a generar un error. Si no tuviera RFC o no tuviera un dato correcto, este nos avisaría antes de generar la factura para no tener ese problema de error de facturación. Sí, pues estos son los módulos que tiene aquí en lo que viene siendo este módulo. También validamos una serie de opciones ya que muchos de los clientes tienen problemas para, por ejemplo, cuando van a dar del cliente un artículo, ya automático nos muestra NA, o sea, si por algo no se nos olvida poner, mínimo tenga algo básico para que no nos queden el error. También está validado la cantidad de 13 caracteres, la clave del artículo. Esto con el fin de amarrar también y no sobrepasen caracteres que no puede con la factura electrónica. Y también esto es lo mismo con lo que viene siendo alta de clientes. En alta de clientes también validamos también para que no sobrepasara máximo 13 caracteres, para que no se equivocaran y también en automático pusiéramos el RFC en caso de que no tuviera, para que si fuera a facturar ese cliente no nos genere el error de facturación electrónica. Y una serie de opciones más. Desde el punto de venta, lo que viene siendo el alta de clientes, el alta de clientes, lo validamos de esta manera. Aquí vamos a dar alta cliente, en esto automático nos da la clave, nos pone el RFC genérico y nos da la serie de dar alta al cliente. Si ponemos en minúsculas, automáticamente nos cambiaría a mayúsculas y aquí nos validaría los datos obligatorios para que sea más rápido la captura del cliente y así poder generar la factura de manera rápida y precisa. Esas son las serie de opciones que trae lo que es la factura electrónica. También se validó lo que es el proceso de facturación. Este con el fin de no generar error de factura de unidad o de RFC. Este proceso pues se le corrigió lo que viene siendo, si no tienes la unidad, se la pones y genera la factura electrónica. Y ya en el artículo, si no tuviera la unidad, quedaría actualizado como NA que no aplica. También podemos en este módulo prácticamente hacer una serie de opciones más. Aquí podemos ver lo que hemos facturado del mes al mes y tener un control de lo que he vendido contra lo que he facturado. Este también podemos descargar la factura desde el portal sin tener que entrar a la contraseña y todo ese tipo de cosas. Nomás descargamos el portal y automáticamente este no la va a descargar. Esto con el fin de poderle viajar por correo electrónico, descargar el xml, abrir el detalle de la factura. Pero esto desde cualquier computadora, desde cualquier lugar que tengan My Business instalado. Así como el detalle de las facturas. Por ejemplo, yo aquí selecciono detalle de facturas. Y nos lo va a mostrar como una revisión. Pero nomás es para visualizar las partidas, para ver si tuvo la unidad o no tuvo la unidad. Así también podemos exportar a Excel. Exportar a Excel el detalle de las facturas, para dárselo al contador. Y también podemos un reporte de facturas de electrónicas, para tenerlo más preciso para el contador también, con detalles de impuestos. Y método de pago y forma de cuenta. Ese lo ocupa el contador. Así también podemos, si tenemos el archivo físicamente, podemos enviar por correo electrónico de nuevo la factura electrónica desde nuestro sistema, desde un correo propio. Sí, pues esto es todo amigos. Espero les haya gustado. Espero les sirva. Esa solución les va a impactar porque ya van a evitar muchos errores. Tratamos de corregir. Ahora sí que la mayoría de los errores que tiene My Business, aunque quedaría expuesto al error de internet o que no tuviera timbres. Pero todo lo demás quedaría corregido que es la unidad o el RFC. Y con esto tendrán un control de facturación más preciso, más ordenado. Y aparte tendrán un balance de lo que ya han vendido con lo que han facturado. Eso para tener, ahora sí, el control de facturación o aquellas personas que llevan un equilibrio en la facturación, tener este control. ¿Sí? Espero les haya gustado. Muchas gracias por tu atención. Te espero en el otro video.